¡Qué generosa está mi tierra! Grande y diversa, y nos da vida Sobre su suelo se hace la vida Nacen tus hijos, ¡qué alegría! Sobre su suelo se hace la vida Nacen tus hijos, ¡qué alegría! La pachamama, sur del olvido Se queman bosques, ¡qué inseparables! Sobre su suelo se contamina Mueren tus hijos, ¡qué agonía! Sobre su suelo se hace la guerra Mueren tus hijos, ¡qué agonía! Mueren tus hijos, ¡qué alegría! Vamos hermanos, sembremos vida No destruyamos la pachamama Bosques y prados, reverdescientes Cantan los niños, cantamos todos A cualquier verga, canto de aves Con la tonada de nuestro canto Este es mi canto Para ti, madre tierra Y que las nuevas generaciones Reciban la herencia de tu pureza Porque los niños también queremos vivir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!